que onda chicos como estan estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en jurassic world the game y asi es como estamos viendo fusión acuática va a llegar un nuevo hibrido acuatico a jurassic world asi que nada estaremos al pendiente chicos ustedes saben que cuando salen estos hibridos yo los traigo al canal y pues los subimos al nivel maximo supongo yo que este hibrido estará saliendo el dia viernes ya que si ya que siempre ay perdon por eso es que como que se me corto el audio pero bueno siempre hacen eso dejan entre uno o dos dias y despues lanzan al nuevo dinosaurio en este caso al nuevo hibrido acuatico pero bueno seguimos con estas batallas que ustedes ya saben es de los mods y aqui pues seguimos descubriendo los mods ya es la ultima misión que nos hace falta asi que pues ya con esto ya estaríamos terminando este tipo como de llamémoslo serie de mods asi que bueno y pues ya nada mas estaríamos esperando al nuevo al nuevo hibrido acuatico que pues como ya lo mencioné antes lo estaremos trayendo al canal como ven pues en los mods que se activo el contrincante este mod es de aumentar daño pero pues realmente no no le va a funcionar porque pues no mas bien le aumenta vida pero pues realmente no no funciona ya que pues como ven el indominus rex puede contra ellos toxina oh vean eso ok este mod es como toxina osea le quita un monton de vida en este caso 260 de vida a todos los dinosaurios que la verdad oye esta muy muy bien pero bueno realmente pues esta partida yo siento que va a ser muy facil ya que con el indominus rex pues podremos vencer a los 3 triceratops y mas cuando pues se activa el de toxina oh se vuelve a activar creo que este es el mod mas chetado que hay eh chicos hasta ahora osea vean ese potencial de ese mod osea se vuelve a activar la toxina wow la verdad un buen mod supongo que estos ya mods ya van a ser así ya que pues ya estos ya son legendarios entonces pues ya aquí ya estaremos viendo mods mas poderosos en este caso pues el de carga el del el del tiranosaurio que aumenta mas daño pero bueno veremos hay que ver que podemos hacer ya que no se para que nos va a servir este mod el que tenemos ahorita pero bueno ustedes saben que en esta pues si en estos desafios que vamos haciendo vamos descubriendo pues las habilidades que nos van dando los diferentes mods que vamos descubriendo y pues el anterior pues fue como un tipo de toxina de daño continuo que la verdad me encantó pero este realmente no se como vaya a funcionar así que bueno ok aquí se defendió muy bien así que bueno ahorita va a tener creo que 5 no va a tener 3 si me ataca con los 3 estoy muerto ok perfecto no lo hizo hay que tener cuidado porque solamente tenemos a un dinosaurio y el tiene a otro tiene otro tiranosaurio rex entonces pues vamos a ver que procede ahorita si me ataca con los 6 estoy más que muerto entonces hay que esperar que no lo haga esperemos que no lo haga si si lo hizo ok que es eso ok no se que hizo eso oh ok este mod lo que nos hace o sea obviamente absorbe como todo el daño y nos deja solamente a uno de vida wow eso está muy bien les digo estos mods ya los últimos que estamos viendo pues ya son más chetados por ejemplo el anterior fue el de toxina y este o sea soporta todo el daño y nos deja a uno de vida que pues algunos dirán bueno es a uno de vida pero pues oye o sea te regalo una vida casi casi ok y eso está eso está bien eso está muy muy bien estoy viendo y voy a hacer un cambio aquí supongo que ya que estamos aquí vamos a poner el de toxina después que les parece este y pues ya después este el de curación por si las dudas o sea por si llegara a pasar algo pero yo siento con el de yo siento que con el de toxina ya tenemos la batalla ganada si lo puse creo que si lo puse no creo que no lo puse ahorita vamos a ver si lo puse ok resistencia les aumenta la vida pero no sé si puse el de toxina creo que si lo puse no chicos uff no ahí está toxina exacto justo lo que quería el de toxina nos va a servir mucho ya que le baja 294 de vida ahorita no es mucho pero vean o sea dejamos al sucomimos a un golpe es literal pero bueno ahorita con el dimorfodón nos va a servir mucho también nos ataca con dos realmente algo que no tiene sentido y aquí voy a ver a ver creo que con ok necesito pues si nada más necesito dos es más que suficiente y creo si mal no recuerdo se vuelve a activar la toxina aquí se vuelve a activar la toxina si mal no me equivoco clon que hace wow no sé qué hace ok aumenta la vida pero ajá ahí viene la toxina y le reduce ese daño muy bien muy bien eso está perfecto o sea literal ya nada más nos queda este les digo creo que el mod más chetado es el del toxina pero bueno vamos a ver realmente podría atacar con los cuatro a ver vamos a ver si ya no se habrá o que se defiende con dos pero creo que así es pues nada chicos partiditas facilitas descubrimos nuevos mods y aparte creo que descubrimos o sea realmente se anunció lo más importante en este video que fue nada más y nada menos que vamos a tener un nuevo híbrido acuático así que ya saben dejen esos likes compartan los videos activen la campanita que está ahí abajo y si eres nuevo o nueva suscríbete porque estaremos trayendo al nuevo híbrido acuático dice felicidades has completado todo ok ya aquí ya podremos visitar a los raptores que aquí ya nos va diciendo cómo hay que entrenarlos y todo eso oh miren hasta nos dan un un este ¿cómo se llama? un sobrecito que la verdad viene muy bien pero esto ya va a ser para otro video aquí ya está ok nos regalan otro se está haciendo un poco largo este video pero bueno para ver realmente todas las recompensas que nos dan ok nos dan otro sobre que eso está muy muy bien bueno como están viendo del otro lado pues esto ya es igual como se entrenan a los raptores entonces bueno aquí me están dando otro sobre que la verdad está muy bien pero bueno como les digo probablemente el viernes estaremos trayendo el video con el nuevo híbrido y pues esto lo del entrenamiento esto yo ya lo haré fuera de cámaras así que pues nada recuerden chicos lo más importante nuevo híbrido acuático viene a Jurassic World así que déjenos likes compartan suscríbanse y nos vemos en un siguiente video hasta luego chicos